Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte. Bienvenidos sean ustedes en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Y en los controles en la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy nuestra hermana y servidora Zayda Cárdenas. Bienvenida también nuestra hermana Zayda. Gracias por estar aquí. Y bueno, felicitaciones primeramente por este Día Internacional de la Mujer y a todas ustedes esas damas que en este momento nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Felicitaciones también por ser esa mujer virtuosa. Bueno, es por la gracia y misericordia de Dios que nos escogió desde el vientre materno para que seamos mujeres, para que tengamos la oportunidad de poder dar vida a los demás, de poder educar, formar, guiar, tener paciencia. Bueno, tantas cosas que tenemos nosotras que soportar o que aguantar a veces estando en las manos del Señor a veces se nos hace un poquito como puesta arriba. Y por eso pues este programa es dedicado para cada una de todas las mujeres, a cada una de todas nosotras. Y también es una bendición de Dios porque a través de ella pues hay vida y por eso pues hasta el Señor quiso tener una madre y escogió a la Virgen María como madre, escogió a una mujer para poder venir a la tierra. De verdad que hoy es una bendición el Día Internacional de la Mujer, son muchas las personas que celebran este día, pero que no nos quedemos solamente en este día, solamente no que si yo no la felicité. No, mañana también es el Día de la Mujer, mañana también es el Día Especial porque es que la mujer durante los 365 días pues actúa como madre, como esposa, como hija, como hermana. Y entonces pues bueno, recibe la bendición durante todos los días. Si hoy no lo puedo felicitar a esa persona especial, bueno, mañana lo puede hacer. Tranquilo que los Días de la Mujer son todos los días. Y nos faltó como prima, como tía, como vecina, como amiga, como compañera, como esa hermana amiga, hermana en la fe, hermana en la comunidad, como todo. Y queremos también saludar en este momento a todas las servidoras de nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a nuestra emisora Radio Natividad que también hacen vida aquí en nuestra emisora. Gracias a todas ustedes también, damas, ese ramillete de rosas que nos acompaña durante toda la programación de Radio Natividad todos los días. Y bueno, queremos saludarlas también desde el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Durante el programa pues también ellas van a participar, nos pasaron y nos regalaron un mensaje para ustedes mujeres que están en sintonía en este momento de Tú y Yo Conociendo a Dios. Y antes de irnos al corte también a todas las oyentes de Radio Natividad, a todas, a todas ustedes, a todas, muchísimas gracias desde su corta edad, su mediana edad o su avanzada edad. Bendito sea Dios que nos desvía de verdad nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Nosotras tenemos la oportunidad de poder clamarle y bendecir al Señor. Bueno, los varones también, sí, los varones también, pero hoy se enganala, se lleva esa gracia la dama en el Día Internacional. Pero internacional hay una verdad que la vemos en el siguiente segmento. No se vayan a ir, quédense aquí en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Ya regresamos. 101.7 FM, Tú y Yo Conociendo a Dios. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad. De verdad, qué bueno poder compartir con todas, con todos y cada uno de los que en este momento se encuentran en la sintonía de este diario y en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, la bendición de poder festejar, honrar, hacer un alto para poder decir que las mujeres son portadoras de la bendición de Dios. Y hoy, hoy lunes, justo hoy lunes 8 de marzo, pues estamos celebrando y festejando este Día Internacional de la Mujer. Pero internacional es la realidad que vive cada mujer desde su propia realidad. Ese es el centro. En realidad, internacional es la realidad que vive cada mujer desde su propia realidad, desde su propio yo, desde su propio entorno. Porque desde que se levanta, emplea sus cualidades durante todo el día e inclusive cuando está en el reposo en la noche, ya está pensando y planificando qué va a suceder o qué se va a realizar al día siguiente. Esto llámese desde varios aspectos y ángulos. Mamá, tía, prima, sobrina, empleada, hermana, vecina, amiga. Esposa. Ah, y sobre todo, esposa. Ese pequeño detalle que lo quise dejar de último a propósito, porque es un detalle fundamental. Muchas veces se nos olvida, todos estamos abarcando todos los roles y dejamos el rol principal que el Dios de la vida que nos encomendó, tener al lado a una esposa. Bueno, y entonces pues también queremos que ustedes participen a través del 0414-700-1533 y nos pueden escribir el mensajito a través del WhatsApp, más 58-414-700-1533. Y bueno, yo quiero también darles el ejemplo a ustedes de saludar también a mi esposa el día de hoy, saludarla porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, porque hoy es el Día de la Mujer Virtuosa. Eso está en Proverbios 31, yo sé que muchos ya hoy lo han revisado, la mujer virtuosa, en Proverbios 31. Pero saludar también a mi esposa porque, bueno, es esa mujer que siempre pues da la alegría en nuestro hogar, siempre es mi apoyo porque es la persona que el Señor me colocó en el camino para que fuera feliz. Gracias esposa mía por eso y bueno, gracias por ser también parte de mi familia, de mis hijos y de verdad pues gracias. De mi vida. De mi vida. Gracias esposo mío, de verdad, gracias. Y como le decía en el segmento anterior, pues también todas las servidoras de Radio Natividad nos regalaron un mensajito y queremos empezar en este momento con nuestra servidora Eglis de Reyes. Ella es de Casa de Oración, también los invitamos para que sintonicen los viernes a las 5 de la tarde, Casa de Oración. Y ella pasó por aquí dándoles un mensaje a las mujeres en su día. Hola a todos, les habla Eglis de Reyes en este día dedicado a la mujer. Nos decía Juan Pablo II estas frases tan hermosas. Te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en el seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene. Te doy gracias, mujer esposa, que une irrevocablemente tu destino al de un hombre. Te doy gracias, mujer hermana. Te doy gracias, mujer hija. Te doy gracias, mujer trabajadora. Te doy gracias, mujer consagrada. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Etimológicamente, mujer viene del latín mulier, que significa blando y nada más lejos de la realidad, pues la mujer es la que constituye el alma del hogar, es la que pone el toque de ternura en la familia, la que pone las palabras dulces por más duro que haya sido el día. Decía alguien que una mujer es como una bolsa de té, no sabes lo fuerte que es hasta que la metes en el agua hirviendo. ¿Cómo deberíamos realmente en estos momentos en que la mujer está siendo vapuleada por las corrientes del pensamiento actual, por la misma vulnerabilidad, quizás? El mismo desconocimiento de la palabra de Dios, repasar ese texto bíblico en Proverbios 31, donde nos habla de la mujer virtuosa. Y qué mejor ejemplo de mujer virtuosa que la Santísima Virgen María, que estuvo en pie desde la Anunciación hasta la muerte de su hijo en el Golgotha. Tenemos nosotras como mujeres en este momento un papel muy decisivo y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder hacerlo de manera que cuando nos presentemos ante el Señor en ese juicio particular, podamos decirle, Señor, he cumplido, he cumplido con el rol, con el papel que me diste y todo, Señor, lo hice con amor y por amor a ti. Gracias a Luigia Andreina por invitarme en este momento y feliz Día Internacional de la Mujer. Amén. 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 Qué bueno, de verdad, Eglis, al contrario, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento, por haber aceptado esta invitación y poder compartir con todas las personas este mensaje hermoso, ¿no? Que, pues bien no tomas de la referencia más importante como lo es el Papa. Y él habla sobre la mujer en sus diversas facetas, desde la religiosa, desde la misma mujer por el hecho de ser mujer, por la gracia de ser mujer, y también aquel rol que cumple mientras es hermana, prima, vecina, amiga, tía, abuela, madre, esposa, amiga y mujer. Bueno, ella también comparte con nosotros esa parte de la mujer, ¿no? Como dice mi esposa, pues esos diferentes roles que tiene para desempeñar. En este momento queremos escuchar también a la hermana Fanny Quiñones, que también nos regaló ese mensaje. Pero, ¿qué te parece si la dejamos para el siguiente segmento? Bueno, vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la mujer virtuosa. Y queremos compartir con ustedes también el capítulo de Proverbios 31, el versículo 10 al 13. Esto está en Proverbios 31, versículo 10 al 13. Pues, en este momento queremos dar pase a la hermana Fanny Quiñones, quien se unió con nosotros y dijo, claro, hay que darle un mensaje a las mujeres. Y el mensaje de ellas es el siguiente. Jesús bueno, Jesús bueno, Jesús resucitado, Jesús poderoso. Hoy recordamos a esa mujer cananía, que gritaba, siguiéndote a ti, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y como tú, Señor, seguías caminando, ella se acercó más, se postró ante ti y te rojaba que le sanaras a su hija enferma. Y tú, Señor, en un momento te detuviste, Señor, y pronunciaste estas palabras maravillosas que las registra el evangelista Mateo en el capítulo 15, verso 28. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumplan tus deseos. Bendito seas, Jesús bueno, pronuncia esas palabras sobre cada mamá, sobre cada mujer en el mundo, aquí en Venezuela, que esté afligida, que esté acongojada, que te esté siguiendo, Señor, que a lo mejor está postrada ante ti. Dile estas palabras también, Señor, mujer, o nómbrala, Señor, dile el nombre y dile, qué grande es tu fe, que se cumplan tus deseos. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumplan tus deseos. Bendito seas, Señor, creemos que tú eres compasivo y misericordioso, y que tú lo haces hoy y siempre. Bendito seas, Señor, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bueno, también gracias a la hermana por ese mensaje que nos regaló para ustedes, mujeres, en este día tan especial, y bueno, que se cumplan tus deseos. Lo repitió muchas veces durante el audio, y es importante que ustedes, como mujeres, le coloquen al Señor, ¿sí? Todos esos deseos que tienen en su vida, sus anhelos, deseos que tienen en su vida familiar, personal. ¿Por qué? Porque el Señor quiso tener hasta una madre y buscó una mujer, y fue la Virgen María la que él escogió, su padre escogió, para poder venir a la tierra. Pues, hay algo que me llama la atención, y compagino con la hermana, en que, mujer, qué grande es tu fe. Cuando nosotras queremos hacer, o ocupar, ¿no? Tantos cargos, tantas cosas, tantas responsabilidades que a veces son adherentes a nosotras, inherentes, o que a veces, en realidad, pues, bueno, me toca porque me toca que asumirlo. Y eso nos va llevando a un ritmo de vida en el que, sin querer, me veo sumergida en una mujer súper poderosa. Y en eso, a mí a veces se me olvida que Dios está conmigo. Entonces, cuando voy ante los pies del Señor, porque la hermana menciona que está postrada, que está arrodillada, pues, qué grato ese momento, poder decirle al Padre de la gloria, al Dios de la vida, al Dios de Israel, sobre mis emociones, sobre lo que pienso, sobre lo que quiero, sobre lo que anhelo, que me dé esa dirección de vida, que me alumbre mis pensamientos, que direccione mis caminos, que me muestre por dónde debo de seguir, porque me siento a veces perdida, me siento a veces desviada, a veces me siento confusa, y a veces como que siento que pierdo el control de todo, porque son tantas cosas que se sumen en una sola oportunidad, y a veces no sé cómo salir de ellas. Por eso, también queríamos acotar que cuando estamos cansadas y afligidas, ir ante el Padre, así como lo menciona la hermana en el Evangelio, ir hacia el Padre, ir hacia Jesucristo, y el mismo Señor Jesucristo le dice, mujer, qué grande es tu fe, porque en medio de todas las circunstancias que nosotras estamos atravesando, ir ante el Padre y decirle, Señor, tengo esto, quiero esto, y por fe, por plena confianza en ti, sé que lo que te estoy pidiendo ya lo tengo. Amén. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Ya regresamos. Gracias a ustedes y con toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y triple W. En la confianza plena, como mencionamos en el segmento anterior, lo podemos apreciar perfectamente. En la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esa confianza plena es que tenemos en él que si le pedimos algo conforme según su voluntad nos escucha y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Esto es palabra del Señor, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Es que la confianza que tenemos en él, que si le pedimos algo conforme según a su voluntad nos escucha y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos todo lo que le hemos pedido. Bendito sea el Señor. Queremos compartir con ustedes el siguiente audio de una de las queridas de todas. Bueno, todas somos queridas del Señor, pero ella es servidora del Santo Rosario y de la Casa de la Ciudad Virgen María de Jerusalén. Dios no solo te bendice, él hace de ti una bendición. Una mujer de fe es protegida por Dios, es respaldada y fortalecida en Dios, es victoriosa porque tiene su favor y esa mujer eres tú, soy yo y todas las mujeres del mundo. En Proverbios dice, la mujer que hace bien enriquecerá la vida de quienes la rodean. Por eso, amigas, mujeres del mundo, felicidades en este día y que el Día de la Mujer no solo sea este día, sino todos los días del año. Gracias a mí, gracias. Ella es nuestra compañera, la señora, la amiga Teresa, servidora también de Radio Natividad y de la Casa de la Ciudad Virgen María de Jerusalén. Servidora del Santo Rosario, gracias a Teresa también por regalar este audio y bueno, pasar por aquí. En este momento pues queremos también escuchar el de nuestra hermana y servidora Andri Vivas, que también pues nos regaló ese mensaje para usted mujer, que en este momento está en sintonía de Radio Natividad. Muy buenas tardes a todas las personas que están en este momento en sintonía de Radio Natividad y de este programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Qué grato placer de verdad, gracias Luis y Andreina por la invitación que me hacen el día de hoy para festejar este tan importante acontecimiento como es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, recordarles que una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia no solo en su vida y en su familia, sino en la familia y en las vidas de los demás. Por eso es muy importante que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y como dice en Proverbios 31.30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Dios las bendiga y bendiga a todos los que están en este momento en sintonía de esta prestigiosa emisora. Gracias, tan linda Andri, gracias de verdad. Gracias por enviarnos y compartir con todos nosotros este momento que para muchos es como ese descanso, ¿verdad? Esa brisa, esa suave brisa del Espíritu Santo de Dios que nos dice, mire, yo estoy aquí presente. Así como lo hace saber nuestra siguiente amiga y servidora también de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, formando parte del Santo Rosario, quien comparte con ustedes, Eva. Saludo a mis hermanitos, tú y yo conociendo a Dios. Gracias a ustedes por permitirme enviarles un saludo, unas palabras a esas mujeres grandes, hoy en el Día Internacional, a esas mujeres con un corazón infinito para continuar en esta obra del Señor. A todas esas mujeres que admiro y respeto, aquellas que luchan por sus principios y sueños, mujeres que transforman el mundo a su paso, no se limitan ante ningún obstáculo. Mujeres que sueñan con todas sus fuerzas, siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. Mujeres que junto con nuestra Madre del Cielo, siempre en oración, porque con Jesús siempre ganamos. Felicidades a todas esas mujeres. Bueno, de verdad, como dice, con Jesús siempre ganamos, ¿no? Qué bonito ese mensaje, gracias a nuestra servidora Eva Cuberos también, que pasó por aquí por el programa Tú y yo conociendo a Dios, y nos da ese mensaje, con Jesús siempre ganamos. Qué bueno, porque a veces buscamos en otros lugares amigos, que realmente pues no nos dan la oportunidad de alcanzar lo que el Señor quiere de nosotros. Pero con Jesús siempre ganamos, se me queda eso en mi mente, con Jesús siempre ganamos. No busquemos más, busquemos al Señor. Rodilla en tierra con el Señor para poder seguir avanzando en lo que Él nos ha encomendado. Y realmente le damos el pase a otra servidora del Santo Rosario, de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y que ha compartido con cada uno de nosotros momentos, pues, importantes, ¿no? Sí, es nuestra hermana y servidora también, Jacqueline Sierra, que pasa por aquí en este momento. Buenas tardes, queridos oyentes de Tú y yo, conociendo a Dios. Mi saludo hoy en el Día Internacional de la Mujer es que sigamos siendo esas mujeres guerreras, luchadoras, emprendedoras, pero con mucha fe y esperanza de la mano de Dios, y que seamos imitadoras de la Santísima Virgen María, para continuar nuestra vida a la luz del Espíritu Santo, y así seamos unas mujeres de ejemplo y de testimonio para nuestras próximas generaciones. Dios derrame bendiciones en cada una de nosotras. Amén, amén. Saludos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, también gracias a nuestra hermana Jacqueline Sierra, que nos regaló ese mensaje. Y ya para finalizar también, pues, vamos a tener en este instante a nuestra hermana Doris, también que nos va a regalar un mensaje. Felicidades a todas las mujeres en su día, a pesar de las grandes dificultades que estamos atravesando. Hoy más que nunca, le doy gracias a Dios por el designio de ser mujer. Dios me dio la gracia de ser mujer madre, que es una experiencia hermosa y única. de ser mujer esposa, mujer hija, mujer hermana, mujer trabajadora, mujer consagrada a la Santísima Virgen María, y mujer por el hecho mismo de ser mujer. El camino no ha sido fácil. Por esto, queridas mujeres, sigamos siendo la representación de la mujer tenaz, apasionada y soñadora, mirando y reconociendo nuestras responsabilidades, a pesar de las adversidades que se presenten. Y a ustedes muchísimas gracias por el espacio que le han concedido a la mujer en su programa. Que María Reina del Amor vele sobre todas las mujeres y sobre su misión al servicio de la humanidad y de la paz. Benditas seamos todas las mujeres, por la gracia de ser mujer. Amén. 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 Bueno. Bueno, gracias. Agradecerle a todas estas servidoras que nos regalaron esos audios también. Y bueno, sabemos que hoy es el día especial, pero bueno, para mañana también. Usted le puede dar ese saludo a la persona, a esa mujer tan importante que tiene usted en su vida. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes este servidor Luis Martínez y mi esposa, Andreina Camargo. Que Dios me les bendiga y será en una próxima oportunidad. También agradecerle a nuestra servidora Zaira Cárdenas. Que Dios me les bendiga a todos y bueno, gracias. Gracias. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.